Hola, cuando hice los huevos fritos con patatas, algunos criticaron que la elaboración no era la tradicional, pero entendía que todo el mundo sabía hacerlos de esa forma. Bueno, hoy voy a hacer una receta similar, pero más completa. Un plato combinado, un clásico de nuestra gastronomía. Ponemos la sartén al fuego, chorrito de aceite de oliva y voy a empezar cortando los tomates maduros por la mitad. Después salamos, pimienta y un poquito de orégano. Y ahora los ponemos boca abajo en la sartén con el aceite. Y además vamos a añadir unos pimientos. Si tenéis de estos rojos y si no verdes italianos, cubrimos y bajamos el fuego. Vamos ahora con las patatas fritas. Las pelamos. Y las cortamos en bastoncitos, procurando que sean todos más o menos iguales. El tomate y los pimientos ya están, los retiramos y los reservamos sin descubrirlos para que conserven calor. Otra sartén al fuego. Si es más pequeña y alta, necesitaremos menos aceite para freír las patatas. Cuando está caliente, añadimos las patatas y al principio lo vamos a dejar a fuego fuerte, después un rato al mínimo y cuando ya estén tiernas, lo subimos a tope hasta que queden bien doradas. Hay que asegurarse de que quedan todas sumergidas. Y ahora vamos a hacer los dos huevos fritos a la vez. Los cascamos en un bol. Sal. Sal. Retiramos las patatas y las ponemos en un plato con un papel de cocina para que absorba el aceite sobrante. Y en el mismo aceite en que hemos frito las patatas, ponemos los huevos. Con una cuchara rociamos las yemas para que cuajen un poquito. Y lo retiramos cogiendo las dos yemas para que no se nos rompan. Y ya lo servimos con las patatas, los tomates y los pimientos. Bueno, el blog acaba de cumplir 7 años. A ver si seguimos aquí 7 años más. Un abrazo, hasta luego.